Quieres acostumbrarte a estar sin mi Quieres olvidarme que porque el amor que sientes por mi Te hace mucho daño, que te hace mucho mal Y aunque me quieres a morir Que no eres feliz, que sería mejor terminar Y dejarnos de amar, dejarnos de amar Todo ese dolor que sientes por mi, que no siento yo No prende por favor Pero es parte del amor Dices que sufres a rabiar Cuando no puedes verme Dices que es mi culpa y nada más Que debo perderte Para siempre terminar Todo ese dolor que sientes por mi, también lo siento yo Todo ese dolor que sientes por mi, también lo siento yo No prende por favor Pero es parte del amor Todo ese dolor que sientes por mi, también lo siento yo Todo ese dolor que sientes por mi, también lo siento yo No prende por mi, también lo siento yo